contigo esta mañana y luego saludar también al maestro Ricardo Sevilla, déjame preguntar tu opinión. A ver, conste que lo hemos advertido aquí, Mario Vargas Llosa tiene un problema, seguramente hasta tiene pesadillas con Andrés Manuel López Obrador, el premio Nobel de Literatura Peruano, que ha venido a México una y otra vez a regar su veneno, vamos a ponerlo de esa manera. Sobre este intento de dictadura de la 4T de Andrés Manuel López Obrador, no te sé mi sarcasmo. Muchos dicen que íbamos camino a Venezuela, pero nos desviamos y que ahora vamos rumbo a Cuba. Entendió el que entendió. Pero, ¿sabe qué? Ahora que entrevista a Carlos Loret de Mola, a Mario Vargas Llosa, me queda claro que sí hay gente que genuinamente cree, por ejemplo, que López Obrador es un autoritario, un peligro para la libertad de expresión. Hace unos días participó en un foro en Guadalajara como invitado especial, como ponente especial Mario Vargas Llosa, en un foro de Krause, de Aguilar Camín, que hablaba precisamente de los riesgos. Si hay gente que genuinamente cree que López Obrador busca reelegirse, busca perpetuarse en el poder, busca ser, pues, un dictador. Bueno, Mario Vargas Llosa es uno de ellos y tal vez el máximo exponente de esto de que López Obrador quiere ser como Fidel o como Chávez. Aquí están las declaraciones de Mario Vargas Llosa que le dice a los montajes, a Loretito, ¿dónde más? Para latinos, que Andrés Manuel López Obrador se quiere reelegir sin ninguna duda y que espera que los mexicanos no se lo permitan. Parece literalmente una película de Tuntún y Alfonso Sayas o un sketch de los polivoces, la neta. Por favor, escuche las declaraciones de Mario Vargas Llosa. López Obrador se quiere reelegir sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ahora, yo espero que los mexicanos no se lo permitan, ¿no? ¿Va para una dictadura, México? No, yo creo que no. Creo que el contexto mexicano no está para una dictadura como la que ejercía el PRI, por ejemplo. No, yo creo que no. Creo que en México hay suficiente conciencia democrática en sectores muy amplios del país. Y esta manera de votar en la última elección para mí es un síntoma de esa toma de conciencia. ¿En qué momento, Manuel, pasamos del Nobel de Literatura al intento de Walter Mercado? Porque ya se metió en la cabeza de López Obrador y dice, sí, sin ninguna duda se quiere reelegir. Y me llama mucho la atención también el sesgo de cómo lleva la conversación un Loretito con, ¿se quiere reelegir López Obrador? ¿Quiere ser dictador? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y la gente se está tragando esta... Dame tu opinión, Manuel. No, yo ahí sí pienso lo contrario, querido Vicente. Yo no creo que se esté tragando la mentira. Mario Vargas Llosa dice, por el bien de México, espero que el pueblo de México no le permita a Andrés Manuel la reelección. Se va a ir de espaldas, Mario Vargas Llosa, cuando se entere que hay millones de mexicanos que quieren que se realiga el presidente. Se va a ir de espaldas. El problema es que el único que no quiere es el presidente. De hecho, hay muchos que están enojados con él precisamente por eso. Presidente, relíjase. No, yo me voy en 2024. Bueno, ya en este punto no nos debería ni siquiera interesar convencerlos de que así sea. Y aparte lo de Loret del sesgo, uy, pues qué sorpresa, ¿no? Evidentemente así va a funcionar. Mira, si yo tuviera a Mario Vargas Llosa enfrente, le diría, oiga, usted es un erudito, usted es muy inteligente, usted tiene todas las soluciones para todos los problemas. ¿Por qué no fue presidente de Perú entonces? Yo pienso que tal vez eso lo haga reflexionar de, híjole, si es cierto, no fui presidente del Perú. No, porque la gente no es tonta. Muy buen escritor lo que quiera Mario Vargas Llosa. Yo lo he dicho, de hecho lo dije la otra vez, querido Vicente, yo separo a Mario Vargas Llosa como escritor, una cosa es su obra, pero como político es, caray, es un fracaso con todo respeto. A ver, esto es una evolución desde la campaña de 2018. En plena campaña Mario Vargas Llosa, al mismo estilo que líderes españoles en 2006, cuando vinieron aquí en México y dijeron no voten por López Obrador y voten por Felipe Calderón, Mario Vargas Llosa dijo, no, López Obrador es un populista en plena campaña electoral de 2018. Ahora, ese populista, en palabras de Mario Vargas Llosa, dice, no, no lo veo como dictador, entonces es el populista más tonto de todos los tiempos, porque la definición de populismo es que sea popular, precisamente, a través de políticas públicas que no ayuden a prosperar a nadie, pero que como son populares mantengan a alguien en el poder. Entonces no es populista el presidente López Obrador. Es una contradicción de términos increíbles la que estos intelectuales dicen, pero bueno, ya Mario Vargas Llosa se va y el presidente se va en 2024, que duerma tranquilo, pero insisto, se iría de espaldas Mario Vargas Llosa, si se enterara cuántos millones de mexicanos quieren que se quede López Obrador. O sea, eso es un clamor del pueblo de México. Y que él diga, espero que el pueblo de México no se lo permita. Pues yo no esperaría lo mismo, don Mario, la verdad. Don Vargas, pues a nombre de todos esos mexicanos que lo criticamos, ojalá que agarre Caminito también a chingar a su madre ya, creo que ya cumplió, ya le dejó su veneno a Loretito, otro que merece que lo mandemos a chingar a su madre. Y por favor, algún día haga un análisis de qué es mandar a chingar a su madre en mexicano para que entienda a la perfección esta expresión, don Vargas. Mi querido Manuel Pedrero, te voy a pedir que invitemos a la gente para que se sume a tus trincheras independientes, a tus trincheras alternativas y que no se pierda el programa que conduces orgullosamente en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura presenta todos los sábados a mediodía, querido Manuel. Así es, Vicente, pero antes, fíjate que acabo de recordar un detalle, cuando fue Julio Astillero a este foro, Mario Vargas Llosa estaba en primera fila cuando Julio estaba hablando, que fue muy criticado la presencia de Julio y luego participa Julio, calladitos todos los que lo criticaban. Bueno, Julio inicia diciendo muy buenos días a todos, todas y todes, porque Julio Astillero recuerda que Mario Vargas Llosa tiene un fragmento donde tiene una entrevista con Jorge Ramos que critica el lenguaje inclusivo. Entonces, Julio, recordando eso, dice todas, todas y todes, en una evidente provocación al conservadurismo de Mario Vargas Llosa, en ese lado, una joya de detalle por parte de Julio Astillero. Y por supuesto, nos pueden acompañar todos los sábados a mediodía, mañana a mediodía, a las doce del día, en Sin Censura para conducir las cosas como son. Y los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube, Manuel Pedreiro. Estamos a tan solo unos miles de suscriptores de llegar a los cien mil, así que si lleguemos antes de octubre, ahí se ganan un fuerte abrazo. No se pierdan la transmisión que vamos a tener el día de hoy en Sin Máscaras a las cuatro de la tarde, en ese canal, vamos a estar en Xochimilco, dándole cobertura a el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto yo me despido, querido Vicente, te envío un fuerte abrazo a nuestra querida Ceci y a todo el auditorio. Gracias mi querido Manuel Pedreiro, el más joven de los carnalitos que forman parte de esta familia Sin Censura.